Entonces, aquí en el diccionario digital, va a estar el diccionario digital se llama el viajerito. ¿Qué significa el viajerito? El viajero, viajero significa the traveler, the traveler. Then, viajerito, you know, is diminutivo, in order to make more sweet the meaning. When the people, they travel, they go to overseas, if they don't know the language, you know what is going to happen. But this dictionary is in order to help not only students, to anybody want to go, for example, a Mexico, Argentina, Colombia, España, without any knowledge of the language. Este es el contenido, ¿sí? Actually, this dictionary, we are doing in different languages. It's for Spanish, for Chinese, for Malay, and Korean language, okay? But we are going to prove it really works or no. El contenido, el contenido, la primera parte es la gastronomía de México. El número dos es la sección doce. Sección doce es en el restaurante, todo lo que es el restaurante, okay? Lo que se relaciona con restaurante. El número tres es sobre frutas, todo lo que relaciona con frutas, cuatro verduras, cinco carnes, seis expresiones más comunes y siete sobre gramática. Entonces, vamos a, I want to ask you to explore for yourself, uh-huh, you must explore, imagine like you are in Spain, or in, or in, or in Mexico, or in Argentina, and you are going to explore for yourself this dictionary. You have this kind of exercise, okay? After you, you explore the dictionary, you must answer this kind of, uh, you must relate the images with the words, okay? Okay? And many of these, uh, words, we already study in the, in class, but there are some parts, like, it's new for you. The words, like, really is totally new for you. You must pay attention. You know, in this dictionary, we already, uh, record the voices. Then, this time, I, you know, you have to explore for yourself, and you have to click, click in the, in the symbol for voice, and check how it's pronounced, and try to memorize only the last part, right? The, the part that you don't know. Then, uh, you try to check how to pronounce, and after we are going to check together. But suppose you are going to explore. And then, this, uh, you have this kind of material. This is the way how you are going to work. Okay? And then, uh, okay? Let´s, like, okay? Okay, okay. So, okay. qué significa escucha listen y después contesta contesta es answer ok por favor chiquen aquí escucha es de las de les la número 14 a la 28 que es fruta contesta contestas en la slide 28 después escuchen la y 29 a la 48 contesta es la y 48 etc etc esto es para el trabajo individual ok continuamos con el trabajo en trabajo en equipo que significa en equipo you must work in team equipo significa team a tres estudiantes you are going to work in team tres estudiantes porque porque uno un estudiante a va a ser el mesero o el camarero y los otros dos dos estudiantes van a ser los clientes ok entonces en la primera práctica how you are going to practice uno es el cliente uno y el cliente dos y se hay por ejemplo mesero un vaso por favor un vaso no you don't know what is the meaning of this but you are going to learn un vaso por favor y el cliente dos y se camarero un plato por favor y el mesero continúa y dice un momento aquí tiene el vaso y aquí tiene el vaso y aquí tiene el plato bueno bueno this is the way how you are going to practice continuamos con el siguiente diálogo el cliente uno y el cliente dos el cliente uno dice hay tengo sed tengo sed y dice el camarero camarero un café por favor un café por favor y el cliente dos dice tengo hambre tengo hambre camarero quiero arroz con leche por favor y el mesero que dice hay un momento por favor aquí tiene el café aquí tiene el arroz con leche ok que significa que tiene here is el arroz con leche y aquí está el café bueno bueno sorry because this time you must explore for yourself and suppose I cannot interfere how you are going to learn you must listen and you must explore and you must answer the questions and after when you finish we are going to check ok and then you don't forget when you finish the first part I want to ask you we start with the checking the first part y after we continue with the second ok bueno vamos a empezar bueno primero un aplauso porque because you are the first student that you are going to use this electronic diccionario ok and then I have good luck bueno me empiecen por favor esta su material este es para ti a ver vamos a checar esta parte ok este es el este ejercicio ustedes ahorita ya lo tienen verdad a ver una persona un voluntario a ver un aplauso para él por favor dices los nombres el primero que es el primero después continuas limones sandía mango melocotón piña uvas naranja 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 cereza cereza presa manzana plátano plátano pera y pera muy bien eh muy bien continuamos con el siguiente a ver ay con esta a ver continuamos eh tomate tomate patata pimiento pimiento espárragos espárragos mejote mejote pepinos pepinos rabanitos champiñones brócoli 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 chicharos chicharos espinacas espinacas y chiles muy bien muy bien muy bien muy bien estas son las expresiones más comunes en las expresiones más comunes y llegan al restaurante ajá y ustedes van al restaurante y dicen eh la carta por favor mesero 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 o camarero camarero ok ok la carta por favor ajá la carta por favor ajá because you you must check ajá entonces van a checar el menú entonces la carta por favor y continuamos este es eh mesero puede tomar nuestra orden mesero mesero puede tomar nuestra orden ok a ver repitan todos por favor mesero puede tomar nuestra orden por favor ajá ok y tengo hambre tengo hambre tengo hambre esta es una expresión hoy tengo hambre tengo hambre tengo hambre ok eh y que dicen ok si tienen hambre ay ven al menú en el menú eh imagínense este es el menú ay tengo hambre ay yo quiero eh por ejemplo de primero una sopa en este caso con el vocabulario dice ay yo quiero arroz con leche para el festival el festival el 8 de mayo eh vamos a practicar con arroz con leche arroz con leche ajá y en este caso en el festival el festival yo quiero arroz con leche y 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 ¿Qué otro té? ¿Qué más? Leche, refrescos, refrescos, ¿qué significa refrescos? Soft drink, soft drink, ajá. Entonces, si, ah, me cero, yo quiero, yo quiero un té o un café, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, continuamos con el, aquí, buen provecho. A ver, repitan, por favor, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, ¿qué significa buen provecho? Ajá, buen apetito, ajá, buen provecho. El mesero dice buen provecho. El mesero trae la sopa, ¿eh? Dice, ay, buen provecho. ¿Ok? El siguiente es, salud. Salud. Imaginen que están en el restaurante, ajá, por supuesto, perdón por los, la gente que no debe de tomar, pero bueno, para la gente que no es musulmana, ok. Entonces, estamos tomando vino, ajá, estamos bebiendo vino. Entonces, decimos, ¿qué? Salud. 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 ¿Qué significa salud? Significa, pero en español, actualmente, the meaning is help. Like you wish to the people help. Salud. Ajá, salud. Salud. Ok. Salud. Bueno. Eh, después continuamos. Puede retirar los platos, por favor. Esta expresión, imaginen, ok, comen su sopa, comen su pollo, y hay muchos platos. ¿Eh? Dice, mesero, 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 o camarero, camarero, puede retirar los platos. A ver, repitan, por favor. Puede retirar los platos. Puede retirar los platos. Puede retirar los platos, por favor. Ok. ¿Puede retirar los platos, por favor. Ok. Puede retirar los platos. Ok. Después, ok, ya comieron, ya comieron, ya bebieron su agua, refresco. Ok. Entonces, mesero, mesero, o camarero, camarero, la cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Ok. Bueno. En el ejercicio, vamos a ver en estas, en esta parte. Es en la práctica, en trabajo. Trabajo en equipo. Está el cliente uno, cliente dos, y el mesero, y el camarero. Entonces, la práctica uno es, el cliente uno pide, camarero, camarero, un vaso, por favor. Un vaso, por favor. O un plato, por favor. Un plato. Anything you want, ajá. Por ejemplo, un plato, una cuchara, una servilleta, un cuchillo, por favor. Ok. You have to, su vocabulario. Y después, en la, en la práctica número dos, dice el cliente uno, tengo sed. Camarero, un café, por favor. Y el cliente dos, dice, tengo hambre. Camarero, quiero arroz con leche, por favor. El mesero y el camarero, o el mesero o el camarero, ustedes pueden usarlo como ustedes quieran. Dice, un momento, un momento. ¿Qué significa un momento? ¿Qué significa un momento? Ajá, un momento. Un momento, un momento, por favor. Y el mesero viene con el café y dice, aquí tiene, aquí tiene, aquí tiene el café. Aquí tiene, ¿qué significa? Here, do you have the coffee. Aquí tiene el café. O aquí tiene el, ¿qué es el vino? O aquí tiene el refresco. Ok. Bueno, por favor, entonces van a practicar tres. Esta es, empieza aquí la práctica uno. Ah, no, no, perdón, perdón. Aquí en la práctica en equipo son dos clientes y un mesero. No, 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 perdón. Ah, acero. Ah, un café y arroz con leche. Ah, guava. ¿O pavo? Arroz con guava. 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 Arroz con leche. Huevo. Arroz con le... huevo. Arroz con huevo, pavo. No, 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 no. I said guava, guayaba. De guava. The fruit, but in Spanish say, you know how to say guava, guayaba. Quiero Tengo hambre Pollo Pollo Sí, pollo Pollo asado Ok Tengo hambre Tengo Seguro momento Tiene Cáfé Y Aro Aro con huevo Es el mismo Salud 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 Cáfé Cáfé Gracias 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 Ok, muy bien Ok, muy bien Muy bien Muy bien Pongan atención con la pronunciación Ok, es huevo 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 No guava Huevo Guava I was thinking Guava De frut Es guayaba En español Vamos a continuar con el video Bienvenidos al curso de español Hola ¿Qué tal? Hoy vamos de compras Aprendemos a pedir e identificar un producto Y a comprar en un mercado o un supermercado Buenos días ¿Qué le pongo? Quiero un kilo de manzanas ¿De las verdes o de las rojas? De las rojas También aprendemos a pagar ¿Cuánto es? Tres euros, por favor Esto es una lista de la compra Un kilo de manzanas rojas Pan Aceite Lista de la compra Y ahora la escena Atención a la pregunta ¿Qué compra Lucas en el mercado? ¿Tomates? ¿Ceboñas? ¿O manzanas? Bien ¿Puedes hacer la compra de esta semana Lucas? Sí ¿Qué compro? Aquí tienes La lista de la compra Buenos días Buenos días Quiero una lechuga grande Una lechuga grande También quiero dos kilos de patatas ¿Algo más? Un kilo de manzanas, por favor ¿De cuáles? De esas De las rojas Aquí tienes ¿Algo más? Nada más, gracias ¿Cuánto es? 12,50 Saliré Saliré Adiós Bueno, buenos días ¿Qué le pongo? Quiero pimientos ¿De cuáles? ¿De rojos o de rojos verdes? De estos No, no, no De esos Pimientos verdes ¿Cuántos pimientos le pongo? Un kilo Por favor Hola Lucas ¿Qué tal? Elena, hola ¿Qué haces? Compro verduras Para la comida ¿Eres buen cocinero? ¿Algo más? Sí Me ponen dos kilos de tomates ¿De cuáles? ¿De los verdes o de los maduros? Verdes ¿Por qué no vienes a comer mañana? ¿Mañana? Sí Sí, me encantaba ¿Algo más? Ok Por favor, escuchen Escuchen El trabajo va a ser individual Tienen El ejercicio Son las fotocopias Por favor, escuchen Y escriban Las palabras Las que hacen falta Ok Please, you write them In the blanks The words like You must identify The words like You are listening Ok, por favor A ver, vamos a checar juntos En el primer diálogo Dice Pedir identificar un producto Empieza el diálogo con Buenos días ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Y la siguiente persona Quiero un kilo de Manzanas De las Verdes Verdes O de las Rojas Rojas De las rojas Y you are going to buy Something Ajá In the shop How If the person You want to ask you What do you want How they ask you ¿Qué le pongo? Ok ¿Qué le pongo? Y después You continue No quiero 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 Un kilo de manzanas Quiero un kilo de tomates Etcétera Etcétera Vamos a Continuar con el diálogo Dos Es pagar ¿Qué significa pagar Tu pay? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Qué significa cuánto es? How much Ajá Muy bien Y La respuesta es Tres euros Por favor Euros Euros Se usan en Europa Por ejemplo España Alemania En estos países europeos Y antes Antes España usaba La peseta Ahora no Now they don't use anymore Las pesetas Ahora es euro A ver repitan Por favor Euro Euros Ok Esto es Una lista De la compra Un kilo de Manzanas rojas El número dos Pan Y el tres Aceite Muy bien La lista De la compra El diálogo Uno Empezamos con el diálogo Uno Que dice Puedes hacer La compra De esta semana Lucas La compra Ajá Lucas Lucas Must go To go For shopping Ajá La compra Y la lista De la compra When you are going to buy Different things You must write Una lista Ajá Es la lista De la compra De la compra Y después dice Sí Que Que compro Que significa Que compro El verbo Es en infinitivo Es comprar El infinitivo Es comprar 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 Significa To buy Ajá Y vamos a conjugar Este verbo Es yo Yo compro Tú Compras Compras El Compras I think I want to write In capitals Yo Tú El El compra Nosotros Compramos Compramos Vosotros Compráis Y ellos Compran Compran Esta es la conjugación Del verbo Comprar Que significa To buy Ok Entonces dice ¿Qué compro? ¿Qué significa Que compro? ¿Qué compro? Todo dice Aquí Aquí tienes Tienes ¿Qué significa Tienes? You have La lista De la compra Aquí tienes La lista De la compra La lista ¿Verdad? Por ejemplo En la lista Pueden poner Un kilo De tomates Una lechuga Un kilo De manzanas Ejotes Aceite Etcétera Etcétera Esa es la lista De la compra Continuamos Con el siguiente Diálogo El número Dos Dice Buenos Vamos en este Diálogo Buenos Buenos días Buenos días Quiero Lechuga Una lechuga Recuerden ¿Cómo se Escribe Lechuga? Lechuga La lechuga Es para Las ensaladas ¿Verdad? Una lechuga Grande ¿Qué significa Grande? Big Una lechuga Grande También Quiero Dos kilos De Patatas Algo Algo más ¿Qué significa Algo más? Anything else Anything else Un kilo De Un kilo De manzanas Por favor ¿De cuáles? De esas De las rojas De esas De las De cuáles Cuáles ¿Eh? When you use Cuáles When there are Different For example Types Of Apples Ajá Hay Manzanas Verdes Manzanas Rojas And they say De cuáles De cuáles De They say Ah De esas ¿Qué significa Esas? En español Tenemos De estas Estas Is when It's very Close to you For example It's very Close So you Have something In your hand Estas De Esas De estas Is very Close De estas De esas De esas De esas Es When it's not Very close Esa es la Por ejemplo Aquí están Las manzanas De esas De esas Y when it's Very far away Es De Aquellas De Aquellas Ok Entonces De esas Estas No Because it's not Very close To De esas Bueno Continuamos De esas De las rojas Aquí tiene Algo Ok Algo Algo más Y contesta Nada más Nada 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 más Nada más Gracias Algo más No Nada más Algo más No Nada más Ok Y Y después Continuamos Con Cuánto Cuánto es Y contestan 12 Con 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 50 12 Con 50 12 Con Este Con 50 12 Con 50 12 Eros Con 50 Y Aquí tiene Aquí tiene Ok Aquí tiene Y después dice Adiós Adiós Continuamos Con el siguiente Diálogo Es el diálogo 3 Eh Dice Hola Buenos Días ¿Qué le pongo? Continuamos Quiero Quiero Un kilo Un kilo Un kilo Un kilo De De pimientos De cuáles De cuáles De los De los Rojos O de los Verdes Verdes De estos No De esos Pimientos verdes ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos pimientos le pongo? ¿Cuántos? How many? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Un kilo Por favor Después Llega Elena Dice Hola Lucas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es cuando Es Cuando van a preguntar ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es Informal Informal ¿Cómo estás? O ¿Cómo está? Es formal Bueno Continuamos Con el siguiente Dice Hola Lucas ¿Qué tal? Elena Hola ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué significa esto de qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? El siguiente Es Algo más Algo más Something else Si Me pone dos kilos De Tomates Tomates ¿De cuáles? De los verdes O de los maduros Maduros Los tomates When the tomato Is green No maduro Cuando became red Es maduro Ok Entonces ¿De cuáles? De los verdes O de los maduros Verdes ¿Por qué no vienes a Comer mañana? ¿Por qué no vienes a comer? Why do you don't You don't come To eat tomorrow ¿Mañana? Si Encantada Encantada Es a pleasure Ajá It's my pleasure Encantada Encantada But now because of the time I think it's until here Now it's Ay Ten five minutes Ajá Bueno Gracias It was quite Very nice Ok